Hola amigos, ¿cómo están? Soy Emanuel García y este es mi primer video. Antes de comenzar, quiero dar una pequeña introducción sobre mí. De nuevo, me llamo Emanuel García, tengo 19 años y actualmente estoy estudiando publicidad y comunicación estratégica. Soy creador de contenido y me gusta muchísimo la fotografía, el video y el diseño. Y básicamente de eso se va a tratar mi canal. Para este primer video, quiero enseñarles 4 ideas creativas para tomarse fotos en casa. Sé que tomarse fotos en casa es algo complicado porque no sabes qué poses hacer o en qué lugar tomarlas. Por eso en este video les daré ideas para tomarse fotos con elementos que todos tenemos en casa. Cada idea la puedes moldear dependiendo tu creatividad. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Primero les voy a enseñar dos elementos que han sido esenciales esta cuarentena para tomarme fotos. La primera es esta lámpara. La verdad es que me ha funcionado muy muy bien para todas las fotografías porque recuerda que lo más importante de una fotografía es una buena iluminación. Y el segundo ha sido este tripié para el celular. Pero no te preocupes si no tienes. Puedes utilizar cualquier elemento que tengas en casa para sostener tu teléfono. Este yo lo compré en Mercado Libre. La verdad es que es de muy buen precio, alrededor de 100-200 pesos. Pero como les digo, no es tan necesario. Para esta idea lo único que vas a necesitar es una sábana y una lámpara. Puede ser como la que te mostré al principio o la que tú tengas en tu casa. Para esta foto te recomiendo estar en el suelo o en tu cama. Ya que la idea es que dé la impresión de que estamos como atrapados en la sábana o entre la cama. Pero así es muy importante que utilices una iluminación artificial. Lo que vas a hacer es meterte debajo de la sábana, pero también metiendo tu celular y la lámpara. Y ya solo pones el timer en la cámara y te tomas las fotos. Sinceramente, esta idea es la más sencilla y creo que la más genuina. Quedaron fotos súper bonitas y súper fácil de hacer. Solo necesitas una sábana y una lámpara. Aquí está el resultado con la edición. Para esta idea solo necesitarás un pedazo de aluminio y cinta. Tendrás que formar un tubo con el aluminio y con la cinta pegas los dos lados. Y ya está. Bueno amigos, ahora que ya tenemos nuestro aluminio hecho, lo que vamos a hacer es pararnos enfrente de nuestro teléfono o de la persona que nos va a tomar la foto, asegurándonos que también hay una luz enfrente de nosotros. Si es de día, puede ser la luz del sol. Pero ese sí es un elemento muy importante para esta foto, ya que queremos lograr que el aluminio haga reflejos en nuestra cara. Va a ser una idea súper divertida y súper creativa. Vamos a ver qué tal. Bueno amigos, ya las tomé, ya las edité. La verdad es que quedaron increíbles. Increíbles, gracias a la edición pude añadirle unos colores muy padres y también unos reflejos que hicieron la foto muy muy especial. Si quieres un video sobre cómo edito mis fotos, dale like a este video. Y pues bueno, así quedaron. Para esta idea necesitarás una pistola de silicón y una tabla. La idea es hacer formas de lágrimas con el silicón. Te recomiendo dejar calentar muy bien la pistola y solo arrancas las lágrimas cuando se sequen. Bueno amigos, ahora que ya tenemos nuestras lágrimas de silicón, es hora de pegarlas. Yo esta vez lo voy a hacer con vaselina, pero ustedes lo pueden hacer con pegamento de pestañas o lo que quieran. Solo asegúrense de que no sea tóxico. Entonces van a agarrar su lágrima y con el dedo le van a poner poquita vaselina. Y se la pegan. Y así con todas. Y ya tenemos nuestras lágrimas de silicón. Yo lo que hice fue poner tres y tres en cada ojo para que se vieran mejor y con más volumen. Pero ustedes se las pueden poner como gusten. Para esta foto vamos a necesitar un fondo negro. Yo voy a usar esta cartulina. Le puse cinta en las esquinas para poder pegarla en la pared. Y de nuevo, ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran o el fondo que ustedes quieran. Puede ser una tela, una sábana o la pared. Y la pegamos. Y listo, ya tenemos nuestro fondo negro. Yo a esta foto le voy a dar un toque especial utilizando una sábana. Pero esta vez no la voy a utilizar en el fondo. Y no la voy a utilizar en mi cuerpo. Esto porque desde el principio tuve la idea de hacerla con un estilo angelical. Y es lo que me gusta de esta foto. Le pueden meter la creatividad que ustedes quieran. Así que vamos a hacerlo. Esta idea me encantó. Ya que quedó tal cual como yo la tenía en mi cabeza. Como yo quería darle un estilo angelical, la edición ayudó muchísimo. Ya que le puse a las lágrimas y a las sábanas destellos. La verdad es que quedó increíble. Vean el resultado. Bueno, para esta siguiente idea yo decidí usar una camisa blanca. Siento que le va a dar un toque especial a la foto. Como fondo yo colgué una sábana blanca atrás. Pero ustedes pueden utilizar de cualquier color. Cartulinas o hasta la pared. También voy a utilizar una pashmina transparente. La mía tiene diseños de flores y se me hizo súper súper bonita. Y un ventilador de pie. La idea de estas fotos es encender el ventilador en frente de nosotros. Colocar la pashmina en nuestra cara o en el cuerpo. Y encender el ventilador. Así la pashmina tendrá el efecto como si estuviera volando con el viento. Vamos a ver cómo quedan. La verdad es que creo que van a quedar increíbles. Estuvo muy cansado de hacer. Pero creo que valió la pena. Vamos a editarlas y vemos qué tal. Bueno amigos, ya están editadas. La verdad es que me encantaron. Creo que elegí los filtros adecuados y la edición perfecta. Y este fue el resultado. Y esas fueron todas las ideas por el video de hoy. Espero que te hayan gustado y te atrevas a hacerlas porque están increíbles. También muy fáciles de hacer. Próximamente haré más videos con más ideas para tomarse fotos. También haré videos de cómo editarlas. Así que activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como Emanuel Garciapé. Darle like a este video y suscribirte. Me ayudarías muchísimo y así sabré que quieres ver más contenido. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.